Otras cosas, esta mañana amigos, familiares y alumnos despidieron con una misa de cuerpo presente a la rectora de la Universidad de Valladolid, Guadalupe Martínez. El cuerpo de la rectora fue llevado a las instalaciones de la universidad en el municipio de Emiliano Zapata. Ahí le hicieron un homenaje, una misa privada sobre el móvil del asesinato. La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, dijo que hay dos líneas de investigación, pero no dio más detalle.